—Firma los papeles del divorcio, vieja bruja, tú y tu hija deben salir de esta casa. Riéndose, Trenten empujó los papeles del divorcio ya firmados con su nombre hacia mí. Junto a él estaba su joven amante, Elena, y su hijo de amor de tres años. Antes de que pudiera decir algo, mi hija Iris intervino. —Vete, papá, no sabes nada, ¿verdad? —Entonces Iris reveló la verdad, haciendo que los rostros de Trenten y Elena palidecieran. —Mi nombre es Marsella, tengo 49 años, Trenten un año más que yo, y nunca pudimos tener hijos a pesar de los años de matrimonio. Crear una familia feliz con Trenten y los niños siempre fue mi sueño. —Deberíamos pasar mis genes superiores a la siguiente generación, ¿verdad? —decía Trenten, medio en broma. Ambos deseábamos fervientemente tener hijos, así que nunca perdimos la oportunidad de intentarlo, pero nunca logré quedar embarazada. Cuando fuimos a realizar pruebas en el hospital, resultó que el problema era principalmente nuestra compatibilidad y algo en mi cuerpo. —Hay una buena posibilidad de tener hijos si continúas con los tratamientos de fertilidad. Me había alentado el médico y perseveré con los tratamientos mientras agradecía a Trenten por su apoyo. Luego, a los 38, finalmente quedé embarazada. Cuando lo descubrimos, ambos nos volvimos locos de emoción. Trenten a menudo fantaseaba sobre lo brillante que sería nuestro hijo. —Tal vez un médico, un abogado o incluso un político. —De cualquier manera, él o ella estarán destinados al éxito, ¿verdad? —Debería ingresar a una universidad con una puntuación SAT superior a 1,300. —Necesitamos comenzar con una educación temprana de alta calidad, decía. —Mientras él o ella estén sanos y felices, eso es todo lo que me importa. Cuando yo decía esto, Trenten se ponía a la defensiva y argumentaba. Ambos nos graduamos de universidades de primer nivel. Nuestro hijo tiene que ser brillante. —¿Por qué conformarse con menos? Cedí en la discusión. Tal vez es normal que los padres tengan grandes esperanzas para sus hijos. No hay necesidad de preocuparse por ello. Luego llegó el momento del parto. Fue un parto difícil debido a mi edad. A pesar del intenso dolor, como nunca antes había experimentado, estaba decidida a ver a mi hijo. Fuimos bendecidos con una niña sana y Trenten estaba exultante. Nuestro hijo al fin. Mira su cara inteligente. Estaba increíblemente feliz. Desde que Iris era una bebé, Trenten comenzó a enseñarle letras y nombres de objetos, totalmente comprometido con su educación temprana, como había declarado. Es demasiado pronto para eso. Aprovecha mientras el hierro está caliente. Nuestra hija no es una niña ordinaria. A pesar de mis precauciones, Trenten no escuchaba. Sin embargo, cuando Iris aún tenía menos de un año, a Trenten le asignaron trabajar en el extranjero solo por unos años. La compañía mostró poco respeto por un empleado con un bebé. Es una señal de que soy valioso. Es una oportunidad para un ascenso, dijo Trenten antes de partir hacia una asignación en el extranjero por el bien de su carrera. Me sentí vulnerable. ¿Debía criar a Iris sola a partir de ahora? Sin embargo, creía que mantener un vínculo entre él y su hija era esencial. Me aseguré de que Iris y Trenten tuvieran videollamadas diarias, diciéndole a Iris desde pequeña. Papá está trabajando duro por ti y por mí. Gracias a esto, aunque Iris no había visto a Trenten en persona durante años, creció adorando a su padre. Ella esperaba con ansias las videollamadas con Trenten todos los días y contaba los días hasta su regreso. Cuando Trenten finalmente regresó de su asignación, Iris, de cuatro años, corrió hacia él y lo abrazó fuerte. Estoy en casa, Iris. Aquí viene papá. Trenten la levantó en sus brazos. Yo también encantada de que finalmente estuviéramos todos juntos como una familia. Sin embargo, el tiempo feliz en familia no duró mucho. ¿Por qué no puedes resolver un problema tan simple? Los gritos de Trenten y el llanto de Iris llenaban el aire. Cuando corrí para ver qué estaba sucediendo, Trenten estalló en ira. Has estado descuidando la educación de Iris mientras yo estaba ausente. No puede ni escribir frases simples ni deletrear palabras básicas y su matemática es igual de mala. Se equivocó en esta simple suma. Espera un momento, Trenten, Iris solo tiene cuatro años. ¿No es eso normal? No te enfades por esas cosas. Estás esperando demasiado. A su edad, yo podía hacer todo eso. No compares a Iris con niños ordinarios. Nuestra hija, proveniente de nosotros, no puede ser promedio. Todo esto es porque no le proporcionaste la educación temprana adecuada. ¿Tienes alguna idea de cuánto he trabajado para hacerla sentir cercana a ti, Trenten, mientras criaba a Iris sola? No pongas excusas. Entonces, ¿negligir su educación académica está bien para ti? Esperaba más de ti como graduada de la Universidad de Princeton, pero parece que me equivoqué. ¿Cómo te atreves a decir eso? Todo lo que importa es que nuestra hija esté feliz y saludable. Por eso Iris está quedando atrás. Ahora vamos a ponernos al día con su aprendizaje. Desde entonces, Trenten comenzó a presionar más a Iris para que estudiara. A Iris le gustaba dibujar, pero cuando Trenten la encontraba haciéndolo, se enojaba. Si tienes tiempo para dibujar, deberías estar estudiando. Trenten rasgó su dibujo sin terminar y tiró sus crayones. Iris, luego la obligó a sentarse en el escritorio y resolver problemas mucho más allá de su nivel, regañándola. ¿No puedes entender esto? ¿Qué decepción? ¿Realmente eres mi hija? Por supuesto, intervení y las discusiones entre nosotros se hicieron frecuentes. Iris me odia porque intento enseñarle, pero tú la has malcriado. No es mi culpa. Crie a Iris para que amara a su padre. Siempre estaba feliz de verte en las videollamadas, ¿verdad? Y cuando volviste, corrió a abrazarte, ¿no es así? ¿Quién la convirtió en una niña que ahora tiene miedo de Trenten? Así que ahora es mi culpa. El problema es Iris, quien se salta el estudio para dibujar. ¿Qué tiene de malo dibujar? Todavía es muy joven, déjala hacer lo que ama. Y romper sus dibujos y tirar sus crayones es simplemente cruel. No estoy equivocado. Dibujar es una pérdida de tiempo, especialmente cuando ya está atrasada en sus estudios. Comparada contigo, ella ni siquiera está por debajo del promedio. Iris necesita estar muy por encima del promedio. Lo estoy haciendo por ella, por su bien. Solo estás imponiendo tus propios ideales en Iris. Es tu ego, no su beneficio. ¿Qué has dicho? Este enfoque es incorrecto, solo hará que odie estudiar. Solo para que sepas, si haces llorar a Iris otra vez, voy a pedir el divorcio. Ella no necesita un padre como tú. Trenton suspiró pesadamente. Está bien, lo que sea. No importa cuánto le enseñe, no hay mejora en su rendimiento académico. Es una decepción. Quizás sea cierto que los hijos de madres mayores simplemente no dan la talla. Hay un mayor riesgo de discapacidades con embarazos tardíos. Quizás ella tiene una. ¿Qué has dicho? Quizás todo el tiempo y esfuerzo invertido en los tratamientos de fertilidad fue un desperdicio. ¿Por qué me casé incluso con alguien que tiene problemas para concebir? Es demasiado tarde para tener otro hijo ahora. ¿Qué pasa con mis genes superiores? Estaba hirviendo de ira ante los murmullos despiadados de Trenton. Desde entonces, Trenton rara vez venía a casa, usando el trabajo como excusa y cuando lo hacía apenas hablaba con Iris. Parecía haber renunciado a esperar algo de ella. Para Iris y para mí, era mejor de esa manera. Afortunadamente, Iris podría crecer haciendo lo que amaba, libre de ser forzada a estudiar. Trenton ya no mostraba interés en ella. Yo ya no intentaba cerrar la brecha entre padre e hija. A diferencia de antes, ambos trabajábamos y yo no tendría dificultades económicas si nos divorciáramos. Sin embargo, no presenté la solicitud de divorcio, quizás esperando que Trenton volviera a ser su yo más amable y que nuestra relación familiar pudiera mejorar en el futuro, o quizás fue solo inercia. Con el tiempo, Iris rápidamente cumplió 10 años. Un día, después de un largo viaje de negocios, Trenton regresó a casa sin avisar. Una mujer joven y un niño desconocido salieron de su automóvil. Antes de que pudiera preguntarles quiénes eran, Trenton inmediatamente dijo «Marsella, quiero el divorcio». «¿Qué? ¿Un divorcio, así de repente? ¿Y quién son estas personas? Te los presentaré». «Llama a Iris». Justo entonces, Iris bajó las escaleras y los cinco nos sentamos en el sofá para hablar. En la discusión, solo hablaba Trenton. Abrazó los hombros del niño, girándose hacia Iris y dijo «Déjame presentarte, este es tu hermano, Colton». «Sí, es mi hijo con esta dama aquí», dijo Trenton, atrayendo a la mujer hacia él. Así que Trenton tenía un hijo secreto. Observando más de cerca, Colton en efecto se parecía mucho a Trenton. Este Colton, a diferencia de ti, ha estado bajo mi guía desde su nacimiento. Gracias a eso, es excepcionalmente talentoso e inteligente. Solo tiene tres años, pero ya puede escribir frases simples, hacer sumas y conoce el alfabeto y palabras simples. Impresionante, ¿verdad? Una gran mejora comparado con la decepción que eres tú. Estaba sin palabras mientras Trenton alardeaba sobre su hijo secreto a la familia. Luego, Trenton presentó a su amante, Elena, diciendo «Elena aquí dio a luz a Colton. Tener un hijo con alguien que no eres tú fue la decisión correcta». Los hijos de mujeres más jóvenes son simplemente diferentes, nada como lo que una vieja bruja como tú podría producir. Y a diferencia de ti, ella entiende y está de acuerdo con mi enfoque educativo. «No se opone a mí como tú lo haces». Las mujeres jóvenes son simplemente más dóciles y su piel es mucho más suave, simplemente la mejor. Mientras Trenton hablaba, nosotros permanecíamos en silencio. Mientras tanto, Elena parecía complacida y el niño feliz de ser elogiado. Así que, firma los papeles del divorcio, vieja bruja, y tú y tu hija salgan de esta casa. Voy a vivir aquí felizmente con mi joven esposa y talentoso hijo. Desde hoy, Colton es mi único hijo. El tiempo que pasé contigo y con Iris fue un completo desperdicio. Trenton colocó los papeles del divorcio, firmados con su nombre, sobre la mesa y los deslizó hacia mí. Antes de que pudiera decir algo, Iris intervino. «Sal de aquí, papá». «No sabes nada, ¿verdad?». «El que debe irse eres tú, porque esta casa pertenece a mamá». Trenton y Elena se sorprendieron. «Esta casa fue dada a mamá por Mavis y Cornelius, ¿verdad, mamá?». «Exactamente, Iris». «Esta casa, que fue transferida a mí por mis padres antes de nuestro matrimonio, está a mi nombre». «¿No recuerdas eso?». «Tanto para tu supuestamente brillante». «Bueno, cualquiera podría olvidar eso, pero ¿cómo sabe Iris sobre esto?». «Por supuesto que se lo dije». Iris encontró ese cuadro en el sótano y preguntó sobre él. Señalé a un cuadro en la pared. Aunque viejo, mostraba claramente nuestra casa. Allí, una joven yo y mi madre jugábamos en el jardín y mi padre estaba sentado en la terraza. La pintura de la familia Feliz incluso tenía la firma de mi padre. Iris se emocionó cuando vio esto. «Abuelo también amaba pintar, ¿verdad?». «Todavía ama pintar, ¿oh?». «¿Es por eso que hay tantas pinturas alrededor?». Trenten miró las paredes. «Realmente, estas son obras maravillosas». «¿Quién es el artista?». «¿Sabes, Marsella?». «No lo sé, pero son realmente impresionantes», respondí, evitando dar detalles. En sus palabras, Iris infló el pecho con orgullo. «Estas son mis pinturas». «Vamos, no bromeemos». «No es una broma», respondió Trenten incrédulo. «Lo que Iris está diciendo es verdad», intervine. «Entonces todas estas son realmente». No parecen el trabajo de una niña. Iris siempre ha amado pintar. Tú no lo sabías, pero ella ha desarrollado su talento y ahora gana premios en varios concursos. Incluso ha aparecido en la televisión. ¿En la televisión?». Trenten, incrédulo, rápidamente buscó en su smartphone. Es cierto, Iris está en las noticias como una pequeña artista genio. Algunas personas reconocieron el valor en las pinturas de Iris y las compraron por un alto precio. Alrededor de tres mil pesos a treinta y tres mil pesos. No puede ser. No he escuchado nada sobre esto. Siempre has sido indiferente a Iris. Además dijiste que sus dibujos eran inútiles. Los rompiste y tiraste sus crayones. Alguien como tú no entendería. Si puede pintar así, eso es diferente. Y ella incluso está haciéndose famosa como artista genio, ¿verdad? Increíble, Iris. Esa es mi hija. Siempre creí que sería exitosa desde el momento en que nació. Esto es el resultado de mi crianza. No digas tonterías. Es todo lo contrario. Siempre interferiste. Intentaste aplastar su talento. No sabía que tenía tanto talento, así que no se puede hacer nada ahora. Ahora que lo sé, como su padre, desarrollaré aún más su talento. Así que esperemos con ese divorcio. Eso no es lo que dijiste antes, exclamó Elena, visiblemente enojada. Estaba horrorizada por el egoísmo de Trenten. Desarrollar su talento. Claro, justo tú que lastimaste y limitaste el crecimiento de su talento. Cállate. Si vas a hablar en grande y fuerte, dime qué tipo de educación le has dado a Iris para reconocer y desarrollar su talento. Si tú puedes hacerlo, entonces yo también debería poder hacerlo. Trenten gritaba con el rostro rojo. Le respondí. No he hecho nada especial. Solo apoyé a Iris en hacer lo que ama. Entonces, con la educación adecuada, podría crecer aún más. Si ustedes quieren eso, entonces supongo que puedo quedarme con todos ustedes. Trenten parecía determinado a mantener su superioridad. Está bien por mí. Ya he firmado los papeles del divorcio, así que los presentaré ahora al tribunal del distrito. ¿Qué? Te dije que esperaras con el divorcio. ¿Por qué estás haciendo esto por tu cuenta? Por mi cuenta, tú fuiste quien firmó los papeles y me los empujó. Ante eso, Trenten se quedó sin palabras. Elena temblaba. Trenten, vas a divorciarte de Marsella y casarte conmigo, ¿verdad? Dijiste que Coulten era tu único hijo. ¿No te retractarás ahora? Cállate. Solo cállate un minuto. No descargues tu frustración en la joven que te dio un hijo talentoso. Como deseabas, nos estamos divorciando, así que ¿podrían ustedes tres por favor irse? ¿Estás seguro de esto? La vida será difícil si te divorcias de mí. Ganamos suficiente dinero trabajando juntos y puedo vivir sin ti. ¿Estás bien con quitarle a ella a su padre? Ella está mejor sin un padre como tú. Además, dijiste que tu único hijo es el talentoso Coulten. Ahora que sabes que Iris tiene talento, de repente te importa, pero ya es demasiado tarde. Aquí, papá, te mostraré mi última pintura que ganó un premio. Iris subió corriendo las escaleras y regresó con una pintura. Sabía exactamente cuál traería. Sonrió y desplegó la pintura ante Trenten y Elena. La obra se llamaba Sombra de Amor. Al ver la pintura, Trenten y Elena se quedaron helados, palideciendo. No me extraña. Representa a Trenten y a Elena tomados de la mano y acercándose, pero sus expresiones y las sombras proyectadas sugerían que su amor estaba lejos de ser puro. Los detalles realistas, hasta las arrugas, los hacían aún más incómodos. Era difícil creer que una niña de 10 años hubiera pintado eso. Sabía sobre su aventura desde hace un tiempo. Incluso había contratado a un detective para que tomara fotos, y Iris las vio y pintó esto. Por cierto, esta pintura ganó el primer premio en un concurso de arte del condado y está expuesta en un museo. Así que ambos son algo famosos como los modelos de esta pintura. Eso explica por qué la gente nos miraba. Estamos expuestos en un museo, Elena gritó, causando que el niño llorara por el sock. Hey, esto no es una broma. ¿Qué pensabas al exponer esta pintura al público? Pensé que tú y esa dama eran un gran tema para una pintura, respondió Iris con indiferencia. Esto significaba que Trenten ya no podría jactarse de ser el padre de un artista genio. Debe haberse dado cuenta de eso. Solo vete. Creo que es mejor así, dije con calma. Iris y yo miramos como Trenten, Elena y Coulton recogían sus cosas. Trenten parecía confundido y derrotado, incapaz de reconciliar su imagen de padre de un genio con la realidad que Iris y yo ahora claramente veíamos. Creo que es hora de que nos vayamos, dijo finalmente, con un tono resignado que nunca había usado antes. Elena lo miraba, frustrada y decepcionada, mientras Coulton se aferraba a su madre sin entender completamente la tensión del momento. Cuando cerraron la puerta detrás de ellos, el silencio se sintió como un alivio. Iris y yo nos abrazamos, sabiendo que, a pesar de los desafíos, habíamos superado una gran prueba. La casa, ahora libre de la presencia opresiva de Trenten, parecía más grande, más luminosa. Mamá, ¿está todo bien ahora? Preguntó Iris, mirándome con esos ojos que habían visto demasiado para su edad. Todo está bien ahora, cariño. Ahora podemos empezar de nuevo, solo tú y yo, le aseguré, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, un verdadero sentido de paz y posibilidad se abría ante nosotros. Fuera, la noche caía y la luz de la luna bañaba la sala, haciendo que las pinturas de Iris brillaran con una luz propia. En ese momento, supe que no importaba lo que viniera, estaríamos bien. Juntas, podríamos enfrentar cualquier cosa, apoyadas en el amor y el respeto mutuo que siempre nos había unido, ahora más fuertes que nunca. Comprendo, pero voy a solicitar una pensión alimenticia tanto de ti como de Elena, así como una pensión para el sustento de Iris. Los expulsé de la casa sintiéndome exhausta. Luego, Iris y yo fuimos al tribunal del distrito para presentar los papeles del divorcio. Más tarde, mediante un abogado, exigí una cuantiosa pensión alimenticia de Trenten y Elena, incluyendo también la manutención de Iris. Como era de esperar, Trenten, que tiene buenos ingresos, pagó la pensión alimenticia de ambos en un solo pago y acordó realizar pagos mensuales para el sustento de Iris. Un año después, Iris y yo vivíamos cómodamente en nuestra casa cuando Trenten apareció inesperadamente. «¿Ha pasado un tiempo? ¿No han tenido dificultades sin mí, verdad? Puedo regresar. ¡Puedo regresar!» Trenten seguía hablando condescendientemente como siempre, pero su aspecto era desastroso, como nunca antes lo había visto. Su ropa estaba desgarrada, su cabello un desastre y sus ojos lucían vacíos y hundidos. Era evidente que algo había sucedido. Ignorando su apariencia, respondí. «No estamos teniendo dificultades en absoluto». Conseguí un ascenso y un aumento de sueldo, e Iris está desarrollando aún más su talento artístico. «Más personas están comprando sus pinturas, así que estamos bien». «Tú, Elena y tu talentoso Coulton deben estar viviendo felices», asumí. Supuse que para entonces Trenten ya se había casado oficialmente con Elena. Al escuchar esto, Trenten se derrumbó y suplicó que lo aceptáramos de nuevo en nuestra familia. «Por favor, déjenme ser parte de su familia otra vez. No tengo a nadie más que a ustedes dos». Confundida, decidí escuchar su historia. Parecía que Trenten lamentaba no haberse convertido en el padre de una artista genial. Además, en su círculo social, muchos padres estaban invirtiendo en la educación temprana, y los niños con el nivel de habilidades de Coulton no eran raros. De repente, las habilidades académicas que Trenten había alardeado sobre Coulton ya no le parecían raras o excepcionales. «Si Iris puede hacerlo, Coulton también debería poder», pensó Trenten. Intentó hacer que Coulton pintara, pero su enfoque fue severo. Trenten le quitó el libro de imágenes que Coulton estaba leyendo, lo arrastró involuntariamente hasta un lienzo, le entregó un pincel y le gritó que pintara. Si no le gustaba la pintura, la rasgaba y le gritaba. «No juegues. Eres terrible. ¿Por qué no puedes pintar exactamente lo que ves? Así no superarás a tu hermana». «¿Por qué esos colores tan horribles?» «Eres una decepción, un hijo estúpido». Trenten comparaba y denigraba a su hijo. «Te odio, papá», Coulton se asustó completamente y comenzó a sollozar. Al escuchar esto, Trenten gritó aún más, repitiendo los mismos errores que cometió con Iris, pero nunca lo reconoció. «La diferencia era la obediencia de Elena a Trenten. A diferencia de mí, ella nunca intentó detenerlo. Haz lo que tu padre dice, no lo hagas enojar», parecía que ella le decía eso a Coulton. Nadie detuvo el alboroto de Trenten y no pasó mucho tiempo antes de que se volviera violento. Coulton solo tiene tres años. Si empieza a dibujar pinturas de alto nivel ahora, puede convertirse en un artista genio más joven que Iris. Puede superarla y mostrarles a todos. Trenten estaba obsesionado con esta idea y sometió a Coulton a una forma de educación casi acosadora día tras día. Eventualmente, los vecinos denunciaron las acciones de Trenten como abuso, y Coulton fue llevado a los servicios de protección infantil. «Sólo estoy educando a mi querido hijo», afirmaba Trenten, pero su argumento fue completamente ignorado. Profundamente afligida por la separación de su hijo, Elena apeló repetidamente a los servicios de protección infantil para que devolvieran a Coulton. El personal le explicó que lo que Trenten estaba haciendo calificaba como abuso educativo y que, a menos que se divorciara de él, no podrían devolverle a Coulton. Estas palabras fueron un llamado de atención para Elena y decidió divorciarse de Trenten. «Por favor, divorciate de mí. No puedo soportar ver a Coulton ser maltratado por ti. He sido una mala madre por no protegerlo. Creí o intenté creer en tu supuesta educación, pero estaba equivocada». Trenten estaba impactado y furioso cuando Elena, la siempre obediente, le exigió el divorcio. «¿Estás bromeando? ¿Ahora también te quejas de mi educación? Lo hago por el bien de Coulton, por su futuro, no por competir contra Iris y Marsella por mi propio bien». «¡Cállate!» «Tu obediencia era lo que me gustaba de ti. No te enfrentes a mí, solo quédate quieta y obedece». Sin embargo, la resolución de Elena no flaqueó, y si algo, su decisión de divorciarse solo se fortaleció. «Siempre he odiado eso de ti, solo que no podía decirlo, y por eso las cosas terminaron así. Así que vamos a divorciarnos. No trabajas, eres ama de casa, como vivirás sin mí después del divorcio, especialmente desde que has sido desheredada por tus padres debido a los asuntos secretos, el hijo secreto y el matrimonio. Entonces tendré que trabajar. Pondré a Coulton en la guardería y trabajaré. Intentaré disculparme con mis padres, incluso si eso significa trabajar en un club nocturno. Es mejor que esto». «¿Quieres quitarle a Coulton a su padre después de que finalmente nos casamos oficialmente?» «Sí, lo hago». «Es mejor no tener padre que uno como tú». John debió sentirse mareado al escuchar las mismas palabras que una vez oyó de mí. Finalmente, Elena logró recuperar a Coulton de los servicios de protección infantil y se mudó. Trenton se negó a aceptar el divorcio y luchó por la custodia de Coulton, pensando que su ventaja financiera ganaría. Sin embargo, los tribunales reconocieron su abuso y Elena obtuvo la custodia. «No es abuso, es educación», protestaba Trenton. Pero una vez más, su argumento no fue reconocido. Desesperado por los derechos de visita, que también le fueron negados, Trenton enfrentó un trato frío en el trabajo debido al escándalo, lo que llevó a errores, un recorte salarial y una degradación. En cuanto a Elena, se reconcilió con sus padres distanciados, quienes ahora ayudaban a cuidar a Coulton mientras ella trabajaba duro. «Los servicios de protección infantil, el tribunal de familia, Elena, mis colegas, ninguno de ellos entiende. No estoy abusando de nadie. Coulton fue tomado injustamente bajo custodia y, sin embargo, todos me tratan como al malo. Me quedé completamente desconcertada. Incluso ahora, este hombre no entendía lo que había hecho mal. No lo entendía y por eso repetía sus errores. Parecía inútil decir algo, pero no pude contenerme. Estás tratando al niño como una herramienta para satisfacer tu propio ego, sin considerar sus sentimientos. Solo vete, no te presentes frente a Iris otra vez. Ya no tienes lugar aquí». Con mi voz fría, Trenton se marchó conmocionado, tambaleándose. Más tarde, me enteré por un conocido que Trenton ahora estaba alegando en redes sociales sobre secuestro por parte de los servicios de protección infantil y abducción infantil por parte de su esposa. «Se acusa a mi esposa de abuso infantil y mi hijo fue secuestrado. Ya ni siquiera puedes regañar a tu hijo. Mi primera esposa se llevó a mi hija y ahora mi segunda esposa se llevó a mi hijo y no me permiten verlos. Mis hijos, tanto mi hija como mi hijo, me adoraban y deben estar deseando verme. La abducción de menores es un delito. Debería haber custodia compartida. El Tribunal de Familia solo reconoce a las madres para la custodia. Es un desastre». Él seguía repitiendo tales afirmaciones y me asustaba. «¿Yo había secuestrado a mi hija? ¿Quién fue el que abandonó a su hija y declaró frente a ella que su único hijo era Coulton? La persona que había vuelto a iris y Coulton en contra de su padre no era otro que él mismo. Aunque era difícil renunciar a la casa que mis padres me habían dado, decidí mudarme para asegurar que Trenton no pudiera seguirnos. ¿Continuaría Trenton viviendo culpando a todos los demás por su situación sin darse cuenta nunca de sus propios errores? Culpándome a mí, a Elena, a su hija, a su hijo, a los servicios de protección infantil, al tribunal, a la custodia exclusiva, a la sociedad y más. Iris y yo decidimos exponer las acciones de Trenton en las redes sociales. Trenton obtenía simpatía y comprensión de su círculo en las redes sociales. Sin embargo, seguía repitiendo las mismas afirmaciones en el trabajo, volviéndose cada vez más aislado. Escuché que estaba al borde de ser despedido debido a negligencias. A pesar de las adversidades, Iris y yo nos sentíamos más fuertes y unidas que nunca, dispuestas a superar cualquier desafío que se nos presentara. Por su parte, Elena, fortalecida por la decisión de divorciarse y con el apoyo de sus padres, comenzó una nueva vida cuidando a Coulten y trabajando arduamente. La ayuda de sus padres era invaluable, permitiéndole equilibrar el trabajo y el cuidado de su hijo, mientras Coulten tenía la oportunidad de crecer en un ambiente libre de presión y abuso. En cuanto a Trenton, su negativa a reconocer y corregir sus errores solo profundizaba su caída. La pérdida de su trabajo debido a su conducta y el escándalo en torno a su comportamiento le habían costado caro, no solo en términos profesionales sino también personales. Su vida, una vez llena de promesas y éxito, se había derrumbado por su incapacidad para cambiar y aprender de sus errores. En este entorno cambiante y desafiante, Iris florecía como artista, ganando más reconocimiento y éxito. Su talento y pasión la llevaban a nuevos horizontes, y juntas, ella y yo mirábamos hacia el futuro con esperanza y determinación, sabiendo que habíamos hecho lo correcto al alejarnos de una situación tóxica y proteger nuestro bienestar emocional y psicológico. Las dificultades del pasado nos habían enseñado valiosas lecciones si nos habían preparado para enfrentar cualquier cosa con valentía y resiliencia.